¡Tranquilo, Puck! ¡El partido acaba de empezar! ¡El gran Sue tiene el balón! ¡No por mucho tiempo! ¡La extraordinaria Elsie! ¡No lo tiene ahora! ¡Árbitro! Ha sido una entrada legal, Sue. ¡Seguid! ¡Te toca, Sue! ¿Qué tal si practicamos los pases? ¡Vale! ¡Gran pase! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí, sí! ¡Yahoo! ¡Uno a cero! ¡Mira, Sue! ¡Puck ha venido a jugar con nosotros! ¡Sí! ¡Únete al equipo, Puck! ¡Hola! ¡Hola, Zack! ¡Llegas justo a tiempo para un partido! ¿Puedo jugar, papá? ¡Por supuesto, Zack! Siempre que al abuelo de Sue no le importe vigilarte mientras yo vuelvo a la tienda. Tranquilo, señor Sawi. Me quedaré aquí con las pequeñas cebras. ¡Gracias! ¡Te recogeré más tarde! ¡Hasta luego, papá! ¡Sí! ¡Vamos, Zack! ¡Sí! ¡No pierdas de vista el balón! ¡Oh! ¡He fallado! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! Pero ¿quién ha silbado? Yo no he silbado. ¡Es Puck! Está copiando los silbidos del abuelo. Creo que Puck ha decidido ser el árbitro. No puede ser el árbitro. No se sabe el reglamento. ¡Eso no importa! Yo tampoco me sé demasiado bien el reglamento. ¡Voy a marcar un gol! Pero ¿qué he hecho? El reglamento del fútbol prohíbe tocar el balón con las manos, Zack. ¡A jugar! ¡Vamos, Elsie! ¡Vamos! ¡Y Elsie va a marcar! ¡Arbitro! ¡Arbitro, ¿qué he hecho?